Otra 5 noticias random de hoy, se dieron a conocer las primeras impresiones de Spider-Man a Cruz de Spider-Verse, entre los comentarios destaca la animación la cual supera su primera parte, además de que la consideran como un gran evento que dejará fascinados a todos, y hay algunos que indican que es la mejor película en lo que va del año, se ha puesto en pausa el rodaje de la película de los Thunderbolts y la serie de Wonder Man, esto debido a la huelga de guionistas, se desconoce cuando regresarán al set para continuar con las grabaciones, hay un nuevo rumor el cual indica que la película de Five Nights at Freddy's tendría un corte original clasificado, pero también tendría una versión más explícita que solamente llegaría a servicio streaming, la película llegará el próximo 27 de octubre directamente a cines de la plataforma streaming Peacock que solo está disponible en Estados Unidos, aún no se sabe si la película llegará a la para cines en el resto del mundo o alguna plataforma streaming, pero no te preocupes que traigo la solución perfecta para que puedas tener acceso a Peacock y de manera completamente segura, pues se trata de NordVPN, el cual te ayudará a conectarte directamente a la IP de otro país, en este caso de Estados Unidos y de esta manera te permitirá acceder a Peacock y estar preparado para poder ver el estreno de Five Nights at Freddy's el mismo día que llegue a Estados Unidos, también te puede ayudar que tengas acceso al catálogo de diversos servicios streaming, los cuales tienen contenido totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ya sea Netflix, HBO Max, Amazon Prime, entre otros, lo bueno es que también NordVPN puede ser usado hasta en 6 dispositivos, además de este beneficio NordVPN te ayudará a tener una conexión más segura para cuando tengas acceso a una red pública, pues encripta tu conexión y podrás navegar libremente sin que alguien quiera robar tu información, no olvides usar mi enlace en nordvpn.com-misterdino y con él podrás aprovechar una super promo de un plan de 2 años más 4 meses extra, y todo esto es sin riesgo porque tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que revísalo y explora el diferente contenido de todo el mundo sin restricciones y de una forma completamente segura gracias a NordVPN, Se dieron a conocer las primeras reacciones de las personas que ya pudieron ver Transformers Rise of the Beast, en general las reacciones son positivas, indican que es muy divertida y que tiene escenas de acción bastante buenas, incluso hay personas que dicen que es la mejor entrega de la franquicia. La película de Boogeyman debutó con un 59% de aprobación en Ronald Tomatoes con apenas 27 reseñas, entre los comentarios indican que tiene muy poco terror y que la historia es demasiado simplificada. La película de Boogeyman debutó con un franquicia.